¿Qué es la forma del cuerpo de algunos animales? Hoy vamos a relacionar la forma del cuerpo de algunos animales con el medio en el que viven y a comprender las principales diferencias entre los peces y los cetáceos. Existen muchos animales que viven en la tierra como nosotros y, sin embargo, no todos nos movemos igual. Nosotros, para desplazarnos, caminamos utilizando nuestras piernas. Otros seres vivos se mueven de formas diferentes. Por ejemplo, las serpientes se arrastran. En el agua es difícil caminar, por eso los animales que viven en ese medio nadan. ¿Alguien sabe qué tipo de animales viven en este medio? Los peces. Muy bien. Los peces son algunos de los animales que se encuentran en las profundidades del agua. ¿Qué otros animales podemos encontrar en el agua? Otros peces más grandes. ¿Puede ser la ballena? La ballena vive en el agua, pero no es un pez. Es un mamífero igual que nosotros, ya que se forma dentro del cuerpo de la madre y, mientras es pequeño, se alimenta de la leche que ella le proporciona. Pero, maestra, ¿en qué se diferencian de los peces? Una de las diferencias es que, como los demás mamíferos, respiran oxígeno del aire, no así los peces, que respiran el oxígeno disuelto en el agua. ¡Qué interesante! En este curso aprendimos cosas muy interesantes, sí, que nos sirvieron para responder nuestras dudas sobre los peces. Ahora, repasémoslas juntos. Hemos visto que no todos los animales son iguales por vivir en un mismo medio, como por ejemplo, en el agua. Sí, y aunque se parezcan en la manera de moverse, pueden ser diferentes en otras cosas. Por ejemplo, los peces pueden respirar el oxígeno del agua, mientras que los delfines necesitan salir del agua para tomarlo. También vimos que sus cuerpos están adaptados para moverse en el medio que habitan. El delfín está preparado para nadar a grandes velocidades dentro del agua. Y no solo los animales que viven en el agua tienen cuerpos preparados para moverse velozmente. Gracias a su cuerpo, las aves pueden volar más rápido. En Aula365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Aula365 Speedy, celebrando el conocimiento.